¡Tenemos un último número para ustedes esta noche! ¡Por favor reciban en el escenario para su primera presentación en vivo! ¡A Mina! ¿Mina? ¿No va a salir? Mina, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Ah, no puedo moverme. Estoy muy... aterrada. Dame la mano, ¿sí? Ahora respira. Respira hondo. Y recuerda lo que te dije. Tú vas a dejar de tener miedo si solo empiezas a cantar. ¡Bien! 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 ¡Lo siento mucho! Ah, ok. Ah, ok. Ah, mmm. Ah... Canta. Ok. 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 Ah, ok. Ah, ok. Ok. Ah, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!